El presidente abre las puertas de la Moncloa a empresarios y emprendedores con la puesta en escena reservada para las buenas noticias. Una de sus principales promesas electorales llega con más de un año de retraso, pero será bien acogida dado el panorama actual. Según la OCDE, de cada 10 nuevas empresas, 7 no llegan a cumplir los dos primeros años de existencia. Pero las otras 3 sí, y parte de ellas crecen y se convierten en medianas e incluso en grandes. Los emprendedores aplauden medidas como el retraso en el pago del IVA, el no tener que responder con su vivienda habitual ante las deudas y los incentivos fiscales, pero critican lo fundamental. Esta ley no va a ayudar a que más gente emprenda, sin duda alguna. Porque falta lo que asfixia los negocios. La financiación. Sin financiación no hay actividad productiva, no se reduce el desempleo y no hay consumo. Si no tiene financiación, al final ese proyecto se morirá a lo largo de los 2-3 años. Un problema ante el que el presidente dirige su mirada a la banca. Yo espero que quien tiene que dar crédito esté a la altura de las circunstancias. Y le pide a los emprendedores de nuestro país perseverancia.